Bueno, en este video vamos a ver cómo descargar la evaluación de desempeño docente. Entonces, para eso vamos a entrar a la Secretaría de Educación Municipal. O, si ustedes quieren, pueden entrar a DUCESAR o como mejor se les parezca, porque vamos a entrar a Humano en Línea. Entonces, entramos a Humano en Línea, ingresamos nuestra cédula. Seguido nuestra contraseña, una vez dentro, llegamos aquí donde dice REPORTES. En REPORTES le decimos REPORTES y CERTIFICADOS. Acá seleccionamos entonces la evaluación docente y directivo docente. Vamos a buscarla aquí. Aquí, como no sabemos cuál es, buscar para que me salgan todas. Para este caso necesito la evaluación docente del año 2020. Entonces voy a seleccionar la 246. Le decimos ACEPTAR. Aquí ya automáticamente me aparece INICIADO y se está generando un archivo. Debo esperar un momento y decirle ACTUALIZAR. Ya, cuando le dé ACTUALIZAR, me aparece TERMINADO y me permite descargar el archivo. Este es el archivo de la evaluación de desempeño docente del año anterior. Espero les sea de mucha ayuda para descargar sus evaluaciones de cualquier año que ya están cargadas en la plataforma de la Secretaría de Educación. Gracias. 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 Gracias.